El día 2, Ceci Flores de las Buscadoras de Sonora publicó un video, ahora se los voy a dejar para que ustedes lo escuchen, donde hace mención que los candidatos a todos los cargos de elección popular deberían acompañar a las buscadoras a realizar esta labor que le corresponde al gobierno y que ellas están haciendo, deberían acompañarlas para que se dieran cuenta de la crisis, de la realidad, para que dejen de minimizarlo como lo hace el Merolico desde las Mañaneras, como lo ha hecho durante todo el sexenio y de hecho como lo hizo a finales del año pasado inventándose un famoso censo lleno de mentiras, sesgado completamente, que no demuestra más que su preocupación por no aparecer en la historia como el gobierno con más desaparecidos. Lo que más desea López, lo que menos quiere obviamente, lo que más desea es que el que tenga más desaparecidos es el genocida Calderón y que el que menos tenga, lo que más desea es su gobierno, pero la realidad lo supera. Bueno pues ella publica este video y luego luego al siguiente día Xochitl Galvez publica uno donde dice que ella le toma la palabra y de hecho en el video dice que cuando estemos viendo el video ella ya se habrá puesto en contacto con Ceci Flores para ponerse de acuerdo para realizar una búsqueda. A ver, hay cosas interesantes aquí. Lo primero es que no es la candidata quien se acerca a las buscadoras. Eso ya me parece desde el primer momento como algo bastante curioso. Tiene que ser la buscadora quien invite a los candidatos y después ya sale ella a decir que pues que sí va y que va a acompañarlas. Yo solamente espero en serio que la gente no se trague el cuento que esto significa que los candidatos, porque lo van a hacer todas, de hecho hoy Lady Repsamen también publicó una fotografía en Chihuahua donde estaba al lado de una madre buscadora y yo nada más quisiera que de verdad la gente no se trague el cuento de que porque se acerquen ahora en tiempo de campañas vaya a hacer lo mismo cuando llegue cualquiera de las dos al gobierno. En este caso pues la probabilidad marca que va a ser Lady Repsamen. ¿Por qué eso no va a suceder? Los desaparecidos no le importan a los políticos, a ninguno, de ningún partido. Lo hacen ahora porque se trata de jalar votos y utilizan la tragedia que se está viviendo para eso, para que la gente crea que ay mira son empáticos con lo que está pasando. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no durante los últimos cinco años? ¿Por qué tiene que ser justamente en tiempos de campaña? Pues es obvio, quieren que la gente los note humanos, que los note cercanos a la tragedia, pero no es así, es una mentira. Nosotros vamos a seguir acompañando y siempre vamos a estar del lado de las buscadoras y siempre vamos a seguir difundiendo sus casos, sus historias terribles, porque comprendemos que este es el peor, la peor tragedia del gobierno de López, mucho más allá de los miles y miles de homicidios. Esta situación es el talón de Aquiles de López. Es terrible lo que está pasando. Escuchen lo que dice primero Ceci Flores y después la forma en que le responde la candidata Xochitl Galvez, no muy distinto a lo que hizo Lady Repsamen con la fotografía, donde ella se ve ahí platicando y tomando algunos datos a una madre buscadora. Claro, claro, para que se vean cercanas a la tragedia que pues realmente no les importa. A las madres buscadoras de Sonora les deseamos un muy feliz año y esperamos que para este nuevo año que entró ya no tengan que ser las familias las que busquen a sus desaparecidos, a los hijos, padres, hermanos, que sean las autoridades y que también las autoridades se enfrenten sin miedo a las cifras, que no las disfracen. Invitamos a los candidatos a que nos acompañen a una búsqueda y ahí vean que les va a cambiar el panorama y en lugar de debates que vayan a tierra, que vean lo que no se puede esconder. Y como siempre estamos pidiéndole piedad a los cárteles, las madres no somos sus enemigas, solo queremos llevar a nuestros hijos a un último descanso. Así como los parimos, así les queremos limpiar la tierra y dejarlos en un lugar seguro. No buscamos culpables y no buscamos justicia, lo único que queremos es encontrarlos y que no sigan las estadísticas de esas madres que mueren en la búsqueda por sus desaparecidos, que mueren en la lucha por querer recuperar lo que un día alguien los arrebató. Esa es nuestra solicitud, nuestra petición para este nuevo año que entró. Este es un mensaje para Ceci Flores y para las organizaciones de madres buscadoras en todo el país. La crisis de los desaparecidos es la tragedia más dolorosa en la vida de México. Es el peor fracaso del Estado mexicano. Es una crisis que no se resuelve manipulando los datos y escondiendo la verdad. Lo primero que se requiere es empatía hacia el dolor de las familias, de los huérfanos, de los padres y madres que pasan horas y años en la más terrible incertidumbre. Los liderazgos cívicos y las madres que han encabezado esta lucha necesitan presupuesto, acompañamiento de las fiscalías, apoyo en la salud emocional y becas para los huérfanos. A ustedes les ha tocado sufrir la peor de las penas y no es un asunto de política o de campaña electoral. Cuando este video esté circulando en las redes sociales, yo ya habré entrado en contacto contigo para organizar ese recorrido de la forma más respetuosa para las madres buscadoras y más constructivas para tu causa. Yo sí las escucho, yo sí las veo, yo sí voy a estar con ustedes. México merece más. Chau.